A mi me encanta tu piel, mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, yo necesito verte otra vez ¡Necesita! Vamos yo solito nena, con mi chon y mi gato a mi fiera Dime para vencerte para allá afuera, hoy quiero tenerte más a la escalera Mami esta noche yo quiero pasión, ya me encanté de esta delusión, vente contigo sin explicación Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Que no, tus padres siempre a mi me dicen que no, que me aleje de ti porque yo soy mayor Pero no sabía de ti porque yo soy mayor